Un 24 de julio Mi esposa dijo y no se me compromete Vaya y le dice al patrón De que usted vuelve por allá a partir del 7 Porque el invierno está duro Y la casita se pasa por el caballete Primero lo de nosotros Que nada importa que el sueldo se desconflete Recuerdo que tempranito me puse a limpiar un trinquete Echándome a la petaca y me cogió ese sonzonete Que yo no me percataba si no miraba el billete Me dijo venga y le muestro como está ese mojinete Que tenía que restaurarlo porque es que el humo se mete De tanto esperé y que esperé si el gallo me echó copete O si no que me largara pa' que el rollo se complete Y es por eso que ando al trote ¿Quién me manda a hacer soquete? Música 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 Tratando de disimular Fui y me senté en la sombra un ramillete Después de pasar un rato Prendí un tabaco y me puse a echarle cachete ¿Quién se podrá imaginar cuando uno el hombre se encuentra a quien lo engallete? Una mujer rescaldona Yo creo que tiene ponzoña de componete No se pa' donde ni como pienso marcharme al garete Donde refleje mi rostro y así que no me moleste Si piensa seguir lo mismo le tocará que me arreste Porque con esto quedé con filo hasta los arretes Tu astucia y tu rebeldía con que me metí a paquete Hoy se le desvanecieron, se le disparó el cohete Si me pide la canoa no le doy ni el canalete Pa' que el caudal se la arrastre sin topar dos de arrecueste Música Música